Muchísimas gracias a Jey Epo por invitarme. Os hace mucha ilusión, de verdad, ¿eh? ¡Viva otra canción! ¡Viva otra canción! ¡Tampoco es tan grave! ¡Tampoco es tan grave, eh! ¡Primer fallo, eh! ¡Tampoco para tanto! Vamos a estar sin andar mejor. Vamos a no andar. ¡Viva otra canción! ¡Viva otra canción! ¡Viva otra canción! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete.